En diversas ocasiones Pepe Aguilar ha mencionado ante los medios que su hija, la talentosa Ángela Aguilar no tiene permitido tener novio pues antes debe cuidar su carrera musical y hacerla prosperar. Pese a eso la lista de galanes de la joven sigue en aumento o por lo menos eso es lo que se muestra en redes donde Ángela ha ganado miles de seguidores, entre los que destacan varones, que llenan de piropos a la quinceañera en cada una de sus publicaciones. Lo que no se puede negar es que aunque la intérprete de La Llorona es muy joven y dotada de capacidad para convertirse en la próxima representante del género vernáculo, tal como lo hizo su abuela Flor Silvestre. Ángela Aguilar a su corta edad ya comenzó a cosechar los primeros frutos de su carrera, incluso se ha convertido en la cantante más joven nominada a un Grammy, pues en diciembre recibió la noticia de que había sido nominada al premio al mejor álbum de música regional mexicana, mención en la que figuró junto a Aida Cuevas. Todos estos logros provocan en su padre, Pepe Aguilar, que Ángela provoque en el orgullo. Por lo anterior el cantante asegura que no dejará a su hija que se distraiga con ningún novio. Sin embargo, la petición de su padre pareció no importarle a la joven y presentó ante su padre a su novio. Como era de esperarse Pepe estalló en celos, acto que se pudo ver en un vídeo que la misma Ángela compartió en Instagram. La situación surgió debido a que la joven grabó en Zacatecas el vídeo musical del sencillo corazoncito tirano, en el la joven aparece dando un premio a un guapo charro que es el modelo principal del corto. Ante esta situación, Pepe Aguilar no pudo contener los celos al ver al galán de su hija y frente a las cámaras la reprendió con el siguiente mensaje, ¿Por qué andas dándole premios a ese muchachito? Por fortuna la situación solo fue una divertida, broma que la cantante le hizo a su padre. Incluso después llamó al muchacho su novio y para continuar con el chascarrillo lo bautizó como mi amigo especial. ¿Qué opinas de la broma de Ángela? Con información de Tribuna y Soy Carmina anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.